Hola gente, vamos a jugar en FreyFry, es mi primer video en FreyFry, espero que se diviertan, estoy con mi hermano, decir hola Hola, soy yo, hola, lo estoy diciendo esto porque yo recién ya hice un canal, hice un canal si, quiero que mi hermano y en mi canal pongan 500 likes, 500 likes no, si, 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 le hicieron bosta a guacabalas y vidna no, le hicieron falta este video, creo que va a durar 10 minutos no, 1000 minutos no, 10 yo, yo estoy diciendo también acá, aquí estoy diciendo mi hermano ahí, estaba al lado pero bueno, estás haciendo video, guacho si, si yo le estoy diciendo que, pues, hace tanto tiempo ¡Uy, lleva un minuto! en la noche, en la noche ¡No han llevado un minuto! no, rápido ok, y... vamos a hablar adiós 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 seguidora o amiguitos, mejor amiguitos no, no seguidora o amiguitos amigos acá anda, que habla mal yo y que... al lado ¡ay, ay, 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 ay! no se sube sino que Tienen un gran pin. No, no tengo un gran pin. Esca. A ver. No, no vayas al baño. No, no vayas al baño. No hay baño. ¿Qué vamos a otro? Yo tengo un... ¿Qué es donde estaba la mera? ¿Por dónde? ¿Recuerdan que? Pues que yo... ...que maté a los... ...los jugadores... ...los jugadores... ...los jugadores... ...los jugadores... ...los jugadores... ...habí una persona que está aquí... ...la niña... ¡Mira! ¡Bájatelo! 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 ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Mira! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Pero enemigo estar de re lejos! ¡Los jugadores! ¡Quieres que lo matemos y que estamos de lejísimos! 3 minutos Yo sé que está ahí disparando No, estoy disparando No, estoy disparando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a atacarles Sí, atacamos No, no, no ¿No sabéis jugar? Sí, sé Es que a mí tengo tanto ping No tenía nada ping, dejadme mentir Sí Tenía como mi ping Sí, estaba apuntada al suelo Si estaba dando al otro, ¿cómo no murió? Si no estaba dando la espalda, ¿cómo no murió? Ya fue un... Ya fue dos hechos Dale Si no hay dos hechos No importa Dale, ponlo listo Espera que se acarre Ya Ah, gente, por cierto Este video no va a ser de malas palabras ¿Entendido, no? Sí Pero... Chicos Que se instalaron tres rayos Sí Eh... Que se encuentran que son los seguidores de la familia Y... Ah, la sustitución de nuestra familia Sí Ah, ah, ah Mira cosas de la arena Mira cosas de la arena Mira, la bolita Mira, la bolita Mira, la mano La mano Mira, la mano Mira, la mano Mira, la mano Mira, la cosa de la brita Mira Eh, la arena se hace... ¿Es serio? La arena se hace... Pero no Yo vi Que... Que la arena se hace... Eh, eh, eh Ya sé, ya sé, ya sé Acá, acá, acá Es caso, es caso Es que debemos... Va Debemos mejorar un montón en Free Fry Sí, pero... Sí, pero... Como mucho... Mucha práctica No, y también mucho genio para... Para pagar... Genio Sí, para pagar la cosa Si le decimos una palabra ¿No? Si le decimos una palabra palabra Debo comprarlo Ah ¿Pero no es pagar? ¿Es que importa qué? ¿Qué? 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 ¿Peor video, guludo? Sí De la vida Exacto Justo Ay Ve como cómo fue todo Que fraternal Cómo cállate Ay, como mal Hay un virus ¡Aquí está alguien! ¡Hay un ratito Naturdad! ¡Hay otro virus! ¡Jeусul gloria! es el mejor video que he hecho en mi vida si esta aqui oya al enemigo de alla se lo voy a por el tenía solo una pistolita es el peor jugador de esta vida ¿Qué ves aquí? Muerto Ocho derivados Muerto Oh hermano Tiene el olito Tengo ya dos kilos Tengo ya dos kilos Hermano ¿Por qué te alejas tanto? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejaste? Vení Sí, ya estás viendo Yo voy a ir corriendo Sí, pero de momento nadie me viene Ayuda, vení Tú me estás viendo Tú me estás viendo Deja a mi hermano, ¿eh? Deja a tú a mi hermano Ya te dolió Ya me dolió Ya me dolió verdura Pero yo morí con dos kilos Soy Soy plata 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 Sí, ya no jugamos sobrecarga Sí, sobrecarga Es de complicado Carga O sea que carga el arma Ar... No sé por qué mi hermano No estoy llando en este vídeo voy a dejar después de esta partida voy a dejar de grabar y entonces ya oye y hoy sigue grabando si después voy a sacar cuando comenzó la película cuando comenzó la película cuando comenzó la película no no yo soy el primero del todo o no puede ser ninguno mira en la pantalla esta mira donde estamos yo estoy aquí abajo del otro ay porque siempre a mi toma Perry vamos Perry intenta intentemos ganar la partida intentemos ganar la partida que llégate dale yo no soy maestro de salto vamos un metro de salto ahora ay ay yo no se podría yo no puede verte porque se tapaba a los jugadores a mi hermano y aquí ya a 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